Comenzamos, comenzamos porque hay muchas noticias. Dilsey, ¿qué tiene usted a esta hora de la tarde cuando es la 1 con 32 minutos? Buenas, Dilsey. Muy buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado a esta hora del día ubicados en la sala de emergencia del hospital Escuela donde hace unos minutos a bordo de una ambulancia del 911 ha ingresado un joven procedente de la colonia 21 de octubre y es que él se conducía su motocicleta cuando de repente individuos le atacaron para poderle robar su motocicleta y hiriéndolo de bala. Este responde al nombre de Rubel Noel Rodríguez de 21 años de edad. En otra información se había mencionado que el joven había fallecido, pero no. Gracias a la intervención de personas que estaban en el lugar y también de la inmediata llegada de los paramédicos del 911 él fue trasladado aún con signos vitales aquí al primer centro asistencial del país donde afortunadamente llegó con vida y ya está bajo atención médica. Para los familiares repetimos el nombre, Rubel Noel Rodríguez de 21 años de edad, joven que ingresó aquí a la emergencia del hospital Escuela. Compañeros, de esta manera retorno con ustedes rápidamente a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Bueno, muchas gracias Dilsey.